¡Hola mis cuervitos! Hoy seguimos con los signos de Capricornio, Escorpio y Géminis del horóscopo negro del amor. ¿Para qué sirve conocer el horóscopo negro de mi signo? Los astrólogos negros son expertos de la adivinación, respetados por practicantes de otras ramas de la adivinación. Cuentan con una gran habilidad al momento de expresarse, llegando a comunicar cosas que otros preferirían callar. Para de esta manera hacer que los consultantes puedan proporcionarse en un plano más realista. No se trata de personas que hacen magia negra o hechizos oscuros y malintencionados. Es todo lo contrario, son especialistas en magia blanca que interpretan el movimiento planetario, pero ofreciendo al público lo negativo en lugar de lo positivo. Bien, ahora veremos el lado oscuro de Capricornio. Capricornio es un signo para el cual es difícil abandonar las emociones. De hecho, son bastantes reacios a mostrar sus lados más oscuros y profundos. Y por lo tanto, solo una pequeña parte de ellos se filtra en el amor. Más que amor y sexualidad, con Capricornio deberías hablar sobre planificación e hipermetropía. El deseo encarnado de su signo es el de una relación estable, en cierto sentido canónico, representada por puntos a alcanzar proyectos y cohesión de pareja. Si no hay planificación y deseo de construir, el signo definitivamente se abrirá con convicción a la relación emocional. El lado negro de Scorpio. Este signo puede vivir visceralmente el sentimiento con totalidad emocional mostrándose a sí mismo y a los demás. Es emprendedor y a menudo se dirige hacia relaciones difíciles, donde el desafío es la herramienta a través de la cual el signo puede enamorarse. A Scorpio le encanta entrar en los misterios de una persona, explorando sus áreas sombreadas. Realmente se involucra con alguien solo si el otro emite un aura de misterio, porque representará para el signo una especie de desafío consigo mismo. ¡Vámonos a la oscuridad de Géminis en el amor! Los Géminis están dotados de austucia que, si se observa en un sentido positivo, se traduce en sujetos que buscan una relación apasionada a nivel intelectual, que es una asociación compuesta por pasiones comunes, intereses similares y complicidad. Si por otro lado observamos astucia en un sentido negativo, entonces tendremos al sujeto que no estará interesado en vincularse excesivamente a las relaciones emocionales, apuntando sobre todo a su independencia y libertad personal. Así es, cuervos. Mañana le seguimos con Leo, Libra y Pisces. Por ahora respiremos lento para contactarnos y poder descifrar nuestra triada del día de hoy. Y allá vamos con el Paje de Pentáculos, la Fuerza y el Diablo. En la base de la baraja tenemos el Cuatro de Copas. No ande apático, mi cuervito, has dejado de ver el lado bello de la vida y estás rechazando situaciones que te puedan hacer feliz. No mires tentaciones y concéntrate en lo tuyo, que es la fuerza que te da la vida para hacer todo lo que deseas. Pero vamos con el Paje de Pentáculos. Los Pajes o Sotas del Tarot se refieren a niños y jóvenes en general. En los temas familiares representan niños y adolescentes. En consultas laborales indican aprendices, pasantes, personal subalterno. En temas académicos son obviamente los estudiantes. Si eres un Libra, usa tu ética lógicamente para tratarles. Si eres cáncer, llévatelo con psicología. Así entenderán mejor el Aries. Infúndeles. La educación física y los deportes. Tauro, llévalos de camping, pues lo tuyo es las ciencias naturales. Los Géminis se llevan con la literatura. Cuéntale historias y cuentos. Los dibujos y pinturas son lo tuyo, mi Leo. Entreténlos. Virgo, matemáticas, pero llévatelo suave. Escorpio. Infúndeles respeto por el ahorro. La economía es lo tuyo. Vas bien, vas bien. Acuario, pues bueno, entretenos con juegos y pasatiempos en la computadora. Que se te da muy bien. Historia del arte me encanta. Los Pisces son buenos en ellos. Así es. Vámonos con la fuerza. Nos da la potencia en todo. Es el control interno que tenemos los seres humanos. La fuerza de voluntad, el dominio de sí mismo, la fortaleza interior, el buen uso de la energía que genera nuestro cuerpo y nuestra mente. La fuerza simboliza la paciencia, el amor y la fuerza en sí. Si te estás preguntando sobre tu vida amorosa, esta carta simboliza el esfuerzo recompensado. Ese esfuerzo diario que toda pareja tiene que hacer para mantener la relación y que se convierta en una pareja estable y feliz. El diablito en el amor simboliza los impulsos sexuales. Tal vez te has encontrado en una relación puramente pasional donde los sentimientos no entran en juego y se prioriza el placer. En el trabajo, la carta del diablo representa el éxito, el esfuerzo, el tesón y el compromiso con tus proyectos. Hago un paréntesis mi cuervito. Ya le cambié la hora y cada vez que voy a grabar pasa el de fierros viejos que vendan. Ojalá lo escuchen. Continuamos con el diablo. El diablito con la fuerza se potencializan. Te empoderarán, cuervito. Todo lo que necesitas es tenacidad y prestancia que significa excelencia o superioridad de una persona o cosa, entre otras, de su misma clase. ¡Yes! Las consideraciones especiales. A pesar de que te ha salido la carta del diablo, no debes temer. Tiene carácter siniestro, pero esto significa que debes concretar tus energías en pensamientos y acciones positivas. En lugar de agotarte con pensamientos negativos o turbios, mis cuervitos, medita y escucha a tus ángeles. El mago Hermes te tiene un mensaje especial en Angelópolis. La base de la baraja está el universo brindándote un sinfín de oportunidades. Solo basta que las veas y las tomes. Bueno, mis cuervitos, tomamos nuestra bicla y nos vamos a Angelópolis. Nos espera Osho y Ángela y el mago Hermes. Las noticias están cantentes. Y recuerda, si te ha gustado tu triada, comparte y dedito para el lado que quieras. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.